Hoy tenemos una casa absolutamente impresionante para compartir con ustedes. Si sueñas con vivir cerca de los parques temáticos de Disney World, en la zona más deseable del norte de Orlando, entonces tienes que ver este video. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Andrés Santamaría y soy un agente inmobiliario aquí en el centro de la Florida, con más de 15 años de experiencia en la industria de bienes raíces. En este canal me gusta compartir videos de algunas de las mejores y más interesantes propiedades en venta aquí en Orlando y en sus alrededores. Así que te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas videos similares, los cuales estaré publicando cada semana. Lo que distingue a esta propiedad es que es el único lote alrededor del lago que ofrece vistas al agua y al área de conservación al mismo tiempo. Imagínense ustedes despertarse con unas impresionantes vistas todos los días. La dirección de esta increíble casa es 6723 Point Hancock Drive en Wintergard, Florida 34787. Esta casa está ubicada en una codiciada comunidad que se llama Independence en el área de Hamlin. Esta casa ofrece acceso a dos casas club, una rampa para botes, canchas de tenis, un parque para perros, áreas de conservación, lagos y estanques, además las mejores escuelas de la zona, por lo que es una opción perfecta para cualquier familia. Respecto a la ubicación, déjenme comentarles que estamos ubicados a solo 22 millas oeste del centro de Orlando, el Orlando Downtown, 15 millas norte de los parques temáticos de Disney World y 31 millas al oeste del aeropuerto de Orlando. Esta casa cuenta con seis dormitorios, cuatro baños completos, dos medios baños, 5,022 pies cuadrados de espacio habitable, que son aproximadamente 467 metros cuadrados. Tiene una enorme entrada para parquear varios vehículos y un garaje para tres carros. El tamaño del lote es de 51 mil 472 pies cuadrados, que son 1.18 acres o 4 mil 782 metros cuadrados. El precio de lista de esta casa en el momento en que estoy haciendo este video es de 2 millones 452 mil dólares. Y quiero dar un agradecimiento especial a la agente Flavia Cabral por permitirme hacer este video. Ahora síganme para que veamos el interior de la casa. Al entrar, quedarás impresionado por la magnitud del techo alto y la apertura del espacio en la sala principal. La abundancia de ventanas permite que la luz natural inunde la casa, haciéndola luminosa y acogedora. Los pisos de fina madera adornan el primer piso, mientras que las alfombras nuevas adornan el segundo nivel. También hay un loft gigante, una sala de cine, una oficina y un comedor formal, que ofrece un amplio espacio para todas tus necesidades. Pero la mejor parte es que puedes construir un muelle en el lago en la parte trasera de la casa, en el cual podrás tener acceso al lago para usar tus jet skis o un bote para salir a pasear con la familia y amigos. La casa también viene con un cargador de carro eléctrico ya instalado y un sistema de aspiración central retráctil ya instalado también. En el área de la piscina, podrás apreciar impresionantes puestas de sol sobre el área de conservación y el lago. Con dos fogones de gas natural y una gran piscina y un spa, este es el espacio perfecto para relajación y entretenimiento. Ok, al entrar a la casa tenemos del lado izquierdo una muy bonita oficina. No se pueden dar cuenta, tiene esas luces de decoración, tiene una vista hacia el frente de la casa y una muy bonita puerta corrediza. En el lado derecho tenemos esta área que puede ser utilizada como el comedor formal. Actualmente está utilizada como una sala de juegos. Y si continuamos por acá, aquí tenemos un medio baño. Y a la izquierda de la sala familiar tenemos lo que es la habitación principal. Esta es una cama aquí, para que se den cuenta un poco más o menos del tamaño de la habitación. La habitación tiene una hermosa vista del lago. Y tiene una puerta para accesar a la piscina. Y la habitación también tiene lo que son los techos de bandeja. El baño tenemos doble lavamanos, los countertops de los lavamanos son de mármol. Tenemos la tina, el área de la ducha. Tenemos el inodoro. Y al fondo tenemos dos clósetes. Este que sería el clóset principal. Y aquí tenemos un clóset pequeño. Esta es la sala de estar. Es un área muy amplia, muy espaciosa, muy cómoda. Tiene mucha luz natural. Me encanta el detalle en la pared. Esto parece ser travertino. Y la cocina, como toda la casa, tiene unos acabados muy lujosos. De hecho, el pantry pareciera que está escondido. El pantry lo encuentran aquí, en este lado. Todos los electrodomésticos son Samsung. Los gabinetes para abrirlos. Sólo hay que empujar. El top es mármol. Tiene una estufa de gas. También marca Samsung. Y el extractor de olores. También marca Samsung. La refrigeradora. También marca Samsung. Con su pantalla. Me encanta el backsplash. También parece mármol. La cocina tiene este comedor. Con vista a la piscina. Y al lago. Esta área está espectacular. Una vista increíble. En los árboles de este lado. Y el lago de este lado. La piscina es bien amplia. Me encanta el detalle. Del fuego. Con el agua. En este lado de la piscina. Aquí tenemos el spa. O el jacuzzi. Muy bonito. Muy cómodo. Muy amplio. Aquí tenemos el área de la cocina exterior. Y tenemos esta puerta. Que accesa a una habitación. Que se las estaré mostrando más adelante. Entonces al lado derecho de la cocina. Conecta con lo que les mostré anteriormente. Que sería. El área del comedor principal. Pero aquí tenemos ahorita una sala de billar. Y aquí tenemos una pequeña bodega. Que está debajo de las gradas. Y de este lado tenemos un pequeño bar. Y para este otro lado. Tenemos la habitación. Con baño. Que conecta a la piscina. La puerta que les acabo de mostrar. Aquí tenemos el inodoro. Lama manos. Con granito. Y una ducha regular. De este lado tenemos lo que le llaman el mud room. O el cuarto del lodo. No sé cuál es la forma correcta de llamarlo en español. Pero es para colgar básicamente sus. Sus chaquetas. O sus suéteres. O sacos. Y poner sus zapatos aquí. Al entrar uno del área del garaje. Que les voy a mostrar en unos minutos. Y este es el área de la lavandería. Como pueden ver. Tiene granitos. Tiene bastantes gabinetes. Lavadora y secadora. También Samsung. Aquí tenemos el clóset. Para una unidad de aire acondicionado. La casa ya tiene alarma instalada. Con drinks. Y esta puerta. Es para accesar el garaje. Aquí tenemos lo que es la aspiradora central. Tenemos lo que es dos paneles eléctricos. Tenemos de este lado otro clóset. Y acá tenemos el garaje para los tres carros. Tenemos ya instalado un cargador para carro eléctrico. Y aquí tenemos el sistema de riego. Ahora vamos a continuar para mostrarles el segundo nivel. Al subir las gradas tenemos esta enorme sala. Esto puede ser usado como un área de juegos. Una segunda sala. Puede ser el área del teatro en casa. Tiene una muy bonita vista al lago. Y de este lado tenemos un medio baño. Tenemos un clóset. En este momento tiene las cámaras de seguridad. Y aquí tenemos otra habitación. Que podría ser utilizada como gimnasio, oficina. Podría ser otra habitación si se le ponen unas ventanas de este lado. O el teatro en casa también, si ustedes quisieran ponerlo de este lado. Yo creo que lo estaban usando como gimnasio porque veo que esta es la única habitación que no tiene alfombra en el segundo nivel. Luego si nos vamos para este lado, vamos a encontrar la tercera habitación. Son habitaciones bien amplias, bien cómodas. Tiene su clóset. Tiene dos ventanas que dan hacia el frente de la casa. Y al seguir al lado derecho, nos encontramos con el baño que comparten estas dos habitaciones. En inglés se llama un Jack and Jill. Tiene el lavamanos para esta habitación y del otro lado, les voy a enseñar, hay otro lavamanos. Vamos a continuar por aquí. Este es el clóset para la cuarta habitación que sería esta. Como pueden ver, tiene tres ventanas. Tiene bastante luz natural. Y este sería el baño que comparten estas dos habitaciones que están en este lado. Tiene un lavamanos sencillo. Tiene la ducha con tina. El lavamanos tiene granito. Todos los lavamanos tienen granito, excepto el de la principal. Aquí está el inodoro. El otro lavamanos. Y aquí salimos de esta área. Aquí vemos otro clóset. Muy amplio el clóset. La alfombra está completamente nueva. Los dueños la cambiaron para vender la casa. Y si continuamos para este lado de la casa, encontramos, vamos a la quinta habitación. Que como ustedes pueden ver, también tiene mucha luz natural. Tiene vista al agua, al lago y parte de la piscina. Y a los árboles, el área de conservación que está atrás de la casa. Este lado de la casa también tiene el mismo estilo de baños, que es el Jack and Jill, donde comparten la ducha y el inodoro. Aquí está el clóset. El lavamanos. La ducha con tina. Y este sería el otro lavamanos para esta otra habitación que está a este lado. Esta sería la sexta habitación. Este es el walk-in closet. De la sexta habitación. Y esta habitación tiene una ventana con vista al frente de la casa. De este lado hay un clóset, que es para la segunda unidad de aire acondicionado. Y tenemos otro clóset, que es bastante amplio. En este lado. Toda la casa cuenta con un sistema de intercomunicador. Y obviamente es una casa inteligente. La mayoría de las luces se controlan vía internet. Y la mayoría de las cortinas también se controlan también vía internet. Quería comentarles también que el sistema de aspiradora central de la casa funciona para toda la casa. Y en el caso del segundo nivel, que se necesita aspirar porque esa alfombra aquí tiene el acceso para poder conectar la aspiradora de este lado. Y allá pueden ver allá que tiene también el acceso para conectar la aspiradora de ese lado de la casa. Continuando con el tour de la casa. Por este lado, les quiero mostrar el área del jardín que tiene la propiedad. Y aquí tenemos todo el sistema de la piscina. Calentador de gas. Y los sistemas de aire acondicionado. Esta es la entrada de gas natural a la casa. Y este sería el otro lado de la casa. Donde también tienen suficiente área verde. Como ustedes pueden ver, tienen suficiente espacio para construir ya sea algún otro lugar de la lajación para disfrutar de esta vista. Y aquí podrían ustedes construir el acceso al lago tal y como lo hicieron los vecinos. Y tener un muelle para poder accesar el lago. Ok amigos, hemos llegado al final de este tour. Gracias por ver hasta el final. Espero hayan disfrutado este video. Quiero dar las gracias nuevamente a la agente Flavia Cabral por haber hecho posible haberles dado este tour. Si te gustó mi trabajo, por favor no olvides darle clic a me gusta para que YouTube recomiende este video a otras personas. Y si actualmente estás buscando comprar una casa, me encantaría poder ayudarte con este proceso. Mi objetivo es brindarte la mejor experiencia posible en la compra de tu nuevo hogar. O propiedad de inversión si eres inversionista. Y por último, por favor no olvides de suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte los nuevos videos que estaré publicando cada semana. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye.